Antioquia del Válido lui dijo que lo dijo que fue ni siquiera Y yo le maté sin ser Y yo le maté Él mató Y yo lo he dicho Y yo le maté Y yo le maté Y yo le pasé Y yo le maté Y yo le maté en el equipo que me ayudó a la iglesia, que me ayudó a la gente, y me ayudó a la vida, que me ayudó a la vida. a él me ataúd a fóig, a fóig fóllfó lang a, a le a fóig al mitzitá, le a e, a dhe me pléstene a le fast le a siongu a ya láos. Y el coqueo nyeye marco un millón. Nyeyeye leo ni upo a manguer. Y el coqueo nyeyeye marco un millón. Y el coqueo nyeye marco un millón. Y el coqueo nyeye marco un millón. Altaño. El coqueo nyeye marco un millón. Y el coqueo no me púano a hacer Tienes que quedaron las personas en el país. Hay que hacer algo en el país. Deberíamos tener algo en el país. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como fue el coque ogea, se va a decir, si uno tiene el palo, ¿verdad? Como lo tiene el palo, que es el caliente. Si yo le traigo el panza mamá. Ese es un galo. ¿Qué? ¿Qué? No lejos de la escuela. He hablado. Y a Pablo, No suyezja. Y a si, y a él le dice. ¿Y le? Y balea se va, se le dice a suife, se le dice a suife. ¿Eso que voy? no saben el malo el malo y el mes y ya le comieron por favor la no van a escapar y el maquillaculó y el exceso de fe. Fuele volando a esa fe. Fuele a lupo y kumawarkas y el panoma. Y el a... Kasi y a Kupancasi y a Fuele a lupo y y kumalo y múguyen caramán. O que ya fuma... Kufcafue. Y el ajo ya goleabó o le kumalo. O la... Y el ajo ya goleabó o le kumalo. O le kumalo le o... O... Y eso voy a... Femalo. El ajo ya goleabó o le kumalo. Y el ajo ya goleabó o le kumalo. Y el ajo ya goleabó o le kumalo le o kumalo le ajo. No, 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 no. y afirma lejos, me faltó kingo ahí, le malo el fama, le malo el fama, el fama y el tuyo, que más le hagan un gran sal, tu mamá me faltó a Samo. ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.